Desde las trincheras de la lucha del Magisterio, en Chiapas, en Oaxaca, en Guerrero, en Michoacán, donde prácticamente el 100% del Magisterio se ha levantado en protesta y el paro nacional desde el día 15 de mayo, en estos estados, aunque el gobierno ¡Gapayo! 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 Diciendo que el chico es el mayor, solamente menos del 10% del Magisterio ¡Gapayo! 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 Y a través de las redes sociales es bien sabido que el Chiapas ¡El pueblo consciente se une al continente! ¡El pueblo consciente se une al continente! Sino todos los padres de familia están apoyando a su planeta. ¡Los padres con esto! ¡Apoyen el futuro de ellos! ¡Los padres con esto!